bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal en este vídeo vamos a enseñar a ponchar un cable utp el cual vamos a pelar con un bisturí y vemos que en la mitad tiene este plástico tiene cuatro pares de acuerdo a los colores azul naranja verde y café y en su efecto cada uno de sus pares rayados del mismo color cortamos con un bisturí este plástico que trae en la parte de la mitad y procedemos a acomodar los colores de acuerdo a la norma en este caso naranja rayado naranja verde rayado azul azul rayado verde café rayado y café esto es de acuerdo a la norma y los dejamos de 1.3 milímetros cuando ya lo tenemos cortado ponemos los cables dentro del zócalo que vamos a ponchar en este caso se llama rj45 y verificamos que nos queden los colores de acuerdo a como lo tenemos en la norma procedemos otra vez a ponerlo pues el zócalo deberá presionar bien el cable para que si hay algún jalonazo no se arranquen tengan muy en cuenta eso en la parte de poncharlo para que sea un una óptima implementación de este cable aquí lo vemos que ha quedado bien podemos proceder a colocar nuestra máquina la cual la que hace es ponchar el cabezal donde en una parte presiona el cable y por otro lado presiona los conectores para que para que hagan contacto en los cables que hemos pelado el otro lado lo vamos a colocar igual y ya hemos terminado nuestro cable espero que les guste dale like suscríbete y comparte gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.